Número 5. Cubo de basura automático con sensor sin contacto y a prueba de olores. Ideal para la cocina, el baño, la oficina, el balcón. El control inteligente del cubo de basura automático se puede detectar en cualquier momento y en cualquier lugar. La papelera se puede ajustar fácilmente a diferentes alturas. Diseño moderno. La tapa se cierra lenta y silenciosamente. El producto está disponible en diferentes colores. Excelente relación calidad-precio. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 4. Cubo de basura inteligente con sensor de movimiento. Se puede utilizar en todos los ambientes interiores, como la cocina, el baño o la oficina. Para abrir el cubo de basura, basta con colocar la mano sobre el sensor, la tapa se cierra automáticamente en 5 segundos. La papelera está hecha de material de alta calidad, es muy robusta. Fácil de limpiar. Disponible en gris oscuro y blanco y con una capacidad de 12 o 16 litros. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 3. Cubo de basura automático de acero inoxidable de 70 litros con 3 compartimentos. También disponible con 2. Mide 32 centímetros de ancho, 24 centímetros de fondo y 55 centímetros de alto. Construcción duradera, ligera, resistente a las manchas y a prueba de huellas dactilares. Es equipado con tecnología de sensor de movimiento retardado para evitar la apertura accidental. Ayuda a evitar la propagación de bacterias y olores. Diseño elegante y moderno con borde oculto para la cesta interior. Funciona con 4 pilas alcalinas. Es compatible con las bolsas de basura normales. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Cubo de basura con sensor automático. El sensor de movimiento funciona con un radio de aproximadamente 30 centímetros. La bolsa se puede poner y quitar sin esfuerzo. La limpieza de esta papelera inteligente es fácil gracias a los materiales de acero inoxidable. La tapa permanece bien cerrada sin emitir olores. El sensor de movimiento abre la tapa automáticamente. Un artículo ideal para los que quieren tirar cómodamente sus residuos a la basura. El cubo de basura tiene una capacidad de 30 litros. Puede introducir una bolsa grande y asegurarla firmemente gracias al marco del interior. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Cubo de basura doméstico inteligente con una capacidad de 10 litros, recubierto de materiales ABS y PP, de diseño moderno. La distancia de detección es de 25 centímetros. La tapa se cierra silenciosamente y se abre rápidamente sin tocar el cubo de basura. Hay dos modos de alimentación disponibles. Carga por USB y batería. Este artículo es adecuado para el hogar, restaurantes, baños, oficinas. Pesa aproximadamente 4 kilogramos. Excelente artículo. Idea de regalo para cualquier ocasión. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. ¡Gracias!